Quiero que le dejen un like a este video, mínimo unos 250.000 likes Si quieren que acampemos una noche en el jardín de esta casa, con esta casa de campaña Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Segundo día acá en Valle de Bravo Allá están mis vecinos, Carlitos, hola bro Ay, qué sexy, dale, bacho, dale Y acá estamos los abuelos, los señores Acá está Picurincito hablando para su vlog Hola bro, ¿cómo están bro? Hola Chicos, ayer de noche me mandó un mensaje de Carlitos diciendo que estaba escuchando muchos ruidos Y me dio un poco de miedo Y supuestamente él filmó un poco ¿Lo mostramos? Hay que darle, vamos a ver No, 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 no No, no, no ¡Voy a caer! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! Cabrón, yo tengo un p*** de miedo ¡Ay, no! ¡No te estuvo más cerca! 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 ¡No te sentí como aquí las escaleras, wey! Como tratando de subir ¡Hola Pepín! ¿Dónde llevas a Pepín? A pegaje No, Pepín ¿Por qué lo maltratas bro? Porque no hay miedo, ¿no sabes? Y es una bruja Es una bruja Y pensar que dormimos con Pepín ayer, eh ¿Y sabes qué? Es lo más extraño que como vibra tanto Sonaba el Pepín Sí, sonaba ¿Suena? Sí, amigos, miren esto Viene esto por favor Entonces caminamos Y decíamos ¿Qué es lo que está pasando? En fin Vamos a dar una vuelta por Valle del Bravo Con los vecinos Va a estar muy divertido Vamos a conocer este hermoso lugar Así que vámonos Amigos Estamos recorriendo la ciudad En este tren turístico Primer parada Una cascada de agua potable Creo ¡Qué lindo, chicos! A veces me pregunto ¿Cómo carajo se crea esto, no? O sea, ¿cómo la naturaleza dijo Ok, voy a poner piedras Y voy a hacer que caiga agua O sea, ¿por qué pasa eso, no? ¡Muy buena, bro! ¡Pendejo! ¡Ay! ¡Ay, boom! Vámonos No hay mucho que hacer en la cascada Vamos al asciente Parada ¡Boom! ¿A dónde llegamos? Llegamos al parque ecológico Velo de Novia ¿Verdad? Lo dije bien Velo de Novia Piku, tú no puedes ir, ¿va? Tú te tienes que quedar Tú te quedas No, no, no Es para la gente grande Nada más Ya, vamos, vamos Hola, chicos Vamos a recorrer el parque En el lado izquierdo De nuestra mano izquierda Está el blusco ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Change my mouth, cabrón! El lado derecho a tu derecha Bro, dejé romper el contenido, Piku Por favor, basta Le apagó a la cámara, ¿no? Chanky, ¿qué se hace verdad? Además, llama atención ¡Ay, bro! Acaba calditos Como un mono, bro, dale ¡Oh, ah, 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 ah! ¡Saca el screenshot! ¡Ah, mira, salí! ¡Pero es que me sentí de una vuelta y todo! ¡Hasta ahí, Instagram! ¡Hola, Firu Lays! ¡Hola, Fii! ¡Mira la oreja de Chapija, boludo! ¡No, pobrecito! ¡Alto perro! ¡Pobrecito el perro zombie! ¡Al hombre que la mantuviera El día de su goza! Nos están cantando los niños Muy buena onda, bro ¡Ey, Jacob! ¡Botella! ¿No? Botella tras botella le pedía, ¿no? Bro, come la de botella o tras botella Bro, come la de botella o tras botella ¿Dónde está? ¡Boom! ¡Atrás tuyo! ¿Dónde? ¡Atrás tuyo, la c*** de tu madre! ¡No lo veo, tío! ¡Ay, hijo de p***! ¡Gracias! ¡Oh, rayos! Estoy muy contento de estar con ustedes, chicos En esta cascada, muy linda, este lugar tan natural ¡Miren qué hermosa vista, bro! ¿No? ¿Y si me meto y me paso ya? No, está igual qué hermosa que yo ¡Ah, no estoy lleno de esta! ¿Hermosa o hermoso? ¿Rama con rama? ¡Uy, no! ¿Se mojó todavía? Me gusta esto, ¿no? Que no se hace el primer estar todo el día encerrado en un edificio y grabando videos Que podemos salir a disfrutar a la naturaleza, bro Chicos, miren, chicos, miren, encontramos una serpiente ¡Opa! ¿Me puedo pasear? ¡No! 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 ¡No te va a hacer nada! ¡Es una culebra! ¡No ve, no ve nada! ¡No! ¡Me la quiero llevar! ¡Espera! ¡A ver, vea! ¡Dejame hacer zoom! ¡Dejame hacer zoom! ¡Miren! ¡Nunca viene serpiente en mi vida, creo, en persona! ¡Yo sé! Chicos, llegamos ¡Vayan a su ratacueva, pendejas! ¡No me voy a tener p***a que toda tu p***a vida! ¡Es naranja, bro! Lo peor es que yo no tengo pregnant, gracias a lo que se dice en la O ¿Qué? Acabamos de llegar Amo Valle de Bravo Ahora, boom, es momento de dormir ¿Qué? 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 ¡Está bien, estoy quieto! ¡No, no, no! ¡Noa, zaaaa! ¿Qué parajo? ¿Qué haces, hijo de p***a? ¿Qué haces la mamá de mi cuarto? ¡Te lo juro que yo no puse nada! En mi cama ¡Así! Sí me han dado la v***a ¡No! ¡Llegué y nada más! O sea, cuando entré al cuarto ¿Ustedes no lo pusieron? Te lo prometo por mi madre que yo no puse a ti, te lo prometo Entré al cuarto y escuché como el caído de este La caída del castabel así Carritos bajó corriendo de las escaleras Y nos mostró el puto duende wey Yo estaba ahí, entré al cuarto y antes de entrar Escuché este sonido Como de caerse esto De caer Me lo estoy pirando ¿Quieren ver cómo estaba? Cuando lo dejamos ahí en el escritorio En el mueblecito ese del cuarto O sea, ahí no salimos No pude ver como No, es que no hay forma No, 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 estoy pirando No, lo dejamos en el cuarto No, estaba ahí, estaba en el cuarto Es más, Pico lo agarró wey Pico lo agarró y luego lo volvió a dejar What the fuck Mira ¿Dónde estaba? Así Es broma, ¿no? Así, estaba más parado, estaba así Yo entré y escuché este sonido Amigos, quiero que quede constancia De que les prometo Que yo no lo cambio de lugar Si los prometo por mi madre ¿Se dan cuenta de algo? Espera, estoy pirando, boludo ¿Se dan cuenta de siempre los presiden Todas estas mierdas a nosotros? ¿Se dan cuenta de que hubiera la cama Donde estaba, estaba acá Estaba acá Sí, estaba en ese cajón de acá No, es que es imposible O sea, no hay forma Imagínate, este cuarto tiene algo ¿Te lo habías llevado, no? Estoy como, estoy como intentando Intento pensar No, no puede Es imposible Es imposible O sea, seamos honestos Si ya nos ha pasado antes otras cosas Pues a lo mejor O qué fue, más bien O sea, ¿qué habrá sido? ¿O qué fue? ¿Saben qué? Me puse a pensar estos últimos días Que a mí me han pasado Cosas muy fuertes Y muy paranormales A partir de De que fue en la Ouija En el panteón No, usted no estaba No, nosotros Era con Jerry, con Mike Y con Arinovitz A partir de ese momento Me han pasado cosas muy feas Yo creo que debe tener una explicación O sea, ¿cómo es? ¿Pero qué explicación otras a eso? O sea, contame O sea, pensaba una explicación Es su muñeco O sea, al fin y al cabo Ya habíamos dicho Que en Valle de Bravo Hay tema de duendes Hay tema de gnomos Hay tema de magia Entonces, o sea Digo, si da miedo Pero hay que también pensar Que puede ser Que esa madre Estaba embrujada ¿Qué broma, bro? No, tal vez Tal vez no debió salir En ningún momento De esta habitación ¿No le da miedo dormir acá? O sea, ya nos vamos a dormir aquí todos Pero ya no me hubo que Nos abrimos primero La mitad de la noche allá Y después escuchamos ruidos Y nos pasamos acá Los ruidos que escucharon anoche Que nos dijeron Que Como un portazo Y como le pegaron en la puerta ¿Cerraron la puerta con seguro? Ey, no saben lo que acaba de pasar O sea, el muñeco que encontramos ayer Lo habíamos dejado Como en el buro Es como un escritorio Que está en el cuarto Lo dejamos ahí Y apareció en la cama de carmitos No, y aparte Pico jugó con él un poquillo ¿Pico? ¿Jugó con eso? ¿No lo vieron ayer? Ya le puso hasta nombre Se llama Pepín Pepín se llama Bueno Está muy cabrón Esto me da miedo, Fede Es que A todos Están haciendo esas cosas Ustedes están dando entrada Que esas cosas No, pues está Pero no Pero lo escogimos aquí O sea, ayer que estaban En la repartición de puertos Ay, qué cosa Ayer en la repartición de puertos Se lo encontró Carlitos En el cajón Ajá Nosotros lo dejamos Antes de irnos al recorrido Lo dejamos en el En la mesa esa Que está en el cuarto Y apareció de nuevo En el cuarto de Carlitos Qué miedo Así son esas cosas Está muy extraño Chicos Y por las dudas Ellos no fueron Porque cuando bajamos Del cuarto para irnos Ellos estaban abajo Y nos fuimos de una vez O sea, no es que Se quedaron arriba O que se quedaron dando vueltas No hay forma Que haya sido nadie O sea, no hay forma Chicos, miren un cuervo ¿Eh? Eso es una señal ¿El cuervo? Sí, no, verdad, eso ¿Qué significa un cuervo? Es horrible Eso es una mala señal O sea, nos acabas de decir De eso Y separe eso ahí Los cuervos no son animales Como del diablo y así El gato negro El cuervo Pero chicos Acaba de llegar Miren Acabamos de mostrarles A los padres esto Y acaba de llegar así El pajo recién, recién, recién No sé Yo estoy tripeado O sea Yo siento que todo Debe de tener una explicación Vamos por arriba Venga, venga Vamos por el cuarto ¿Qué pedo? No entiendo nada, güey O sea ¿Cómo es posible Que el estar en esto Se movió hasta allá? O sea, no hay forma Siempre nos pasa a todos nosotros No puedo creerlo Mi teoría Es que no sé Mi teoría es que esto está alcojado, bro No, o sea Yo como que en mi mente Me puse a pensar No habrá sido alguno de ellos Que lo movió antes de irnos O algo así Pero no Pero ve como O sea, te das cuenta Cuando un niño actúa No, no Perdón, pero esto está Bien que lo tengamos aquí En el cuarto O sea, yo ya estoy pensando Qué tenemos que hacer Con el elfo, no mo Lo que sea Con el pepín, bro Con el pepín Chicos, yo opino Que tenemos que ponernos En modo casa misterios E investigar de este tema Vamos a buscar en internet A ver, vengan Amigos Quiero buscar en internet Si es muy típico Que hayan tipo Duendes y elfos Acá en Valle de Bravo Que según yo sí Porque hay mucho bosque De Bravo Duendes Si aparece como buscado, eh La cueva del duende Es un lugar, güey En Valle de Bravo Es un lugar Miren videos Encontramos duendes En Valle de Bravo O sea, claro Y en fotos Ah, wow Eso era el tema Es algo común Seres míticos De la naturaleza Valle de Bravo A ver Es el duende captado A ver No ingresaron Pero está como volando, ¿no? Duende en Valle de Bravo A ver Ah, qué pendejo Wow Wow, si es real, bro Oh Los duendes existen Salud Bueno Lo importante Es que sí Es un mito Que hayan duendes En Valle de Bravo Eso es lo importante Siento que es como Un tema de pensar Qué tenemos que hacer con eso O sea, lo dejamos así Normal, tranquilo Como si nada pasara Qué random, ¿no? Qué bizarro, chicos No entiendo nada Bueno, amigos Vamos a dejar este video por acá Lo que estuve pensando Con Mumy, con Iván Y con los niños Que se me ocurrió Eso es lo siguiente Quiero que le dejen Un like a este video Mínimo unos 250.000 likes Si quieren que acampemos Una noche En el jardín de esta casa Con esta casa de campaña Creo que sería un gran video Y muy divertido Hacerlo con los vecinos Así que nada Eso Chicos, recuerden Seguen a mi Instagram Fede y Giovanni Va a estar subiendo historias De lo que es esta casa Y así Acá en Maya de Bravo Y también sigan A todos mis vecinos Y a Boom y a Iván En sus Instagrams Links en la descripción Chicos Nada, los quiero Y vamos a seguir investigando Qué onda con este duende Porque estamos Mandados a la burger Los quiero mucho Hasta mañana